Este vídeo ha sido posible gracias a Electronic Arts Game Changers. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto. Hoy vamos a ver la review del nuevo kit que acaba de salir ahora mismo, que se llama Industrial Love o Love Industrial en español. Y ojo, os dejo alerta de sorteo, tenéis el link para participar en los comentarios fijados. Ya no me aguanto más las ganas de verlo, así que vamos allá y aquí estamos. Te damos la bienvenida a los Sims 4 Love Industrial Kit. Consérvalo contemporáneo, expón los elementos. Vamos allá que nos depara este kit. Por cierto, el kit consta... aquí está, me encanta que estético se ve, es que adoro, adoro. Consta de 26 elementos en el modo comprar-construir. Y creo que también viene... algo de pared y suelo. O al menos una pared que yo haya visto que no veo por aquí, así que let's go. Bueno, amigos, estamos por aquí. Ahora mismo van a ser las 4 y 20 de la tarde en San Maisuno, en este hermosísimo barrio. He elegido este love que se encuentra en la galería. Es este en concreto, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y yo cuando veo este pack me imagino algo así, pero queridos, fuera, por favor, venirse fuera. Es ideal para un love industrial, de las características que tú quieras o más te gusten. Y este en concreto es un love compartido con un estudio de fotografía. Aquí los elementos de Moschino y elementos del juego base industrial, como toda la colección esta, porque en el juego base, mijitos míos... Espera, voy a poner esto en atardecer. Ya hay elementos industriales, que es toda la colección que viene con esas encimeras, ¿vale? Hay de todo, hay encimeras, tenemos también, mirad, la estantería esta, también entraría dentro de la categoría industrial, también hay una cómoda, en fin. Un montón de cosas que podrían pasar como por eso, incluso este tipo de elementos, que son, pues, tuberías, tapas de industriales... Mirad, este tipo de tuberías y demás. Esto, por ejemplo, no es del juego base, es de a trabajar, pero bueno, también vendría dentro de esta categoría. Bueno, vamos a ver todo acerca de este nuevo pack, pero voy a filtrar packs, kits, vamos a bajar abajo, kits, ¿vale? Deberían de empezar ya a dividir los kits por títulos, como hacen con los otros packs, no sé yo por qué aparece así, pero bueno. Puerta corredera, doble actitud, es esta, que viene ideal, pues, para poner aquí, vamos a probarla. Vamos a reconfigurar este, este loft, si os parece. ¡Qué bonito! El estilo industrial es un estilo que, la verdad, a mí me gusta bastante. Mira qué bonito por dentro. Y esta, he tenido ya ganas de probarla. Mirad, mirad el cristal que está como desgastado, como usado, ¿me entiendes? Pues vamos, vamos a ponerlo aquí. Mirad, aquí, ¡pum! El estudio, qué bonito. Esto en un apartamento de San Maishuno también quedaría genial, en cualquier, ahm... Bueno, es que mirad. Estos son con los cristales como si estuvieran, mirad, como si estuvieran desgastados. Por cierto, estoy utilizando el juego después de la actualización del otro día, sin comprobar apenas los mods. Mal hecho por mi parte, pero al parecer funciona todo perfecto. Me sorprende. Y luego, como os digo, está la versión de los cristales sin estar sucios. Cristales limpios. La verdad es que los cristales así estropeados... Chapo. Tema de Ventanukis, que con esto se ha hablado mucho. Las que están puestas en este loft son de A Trabajar y de Moschino, ¿de acuerdo? Pero se ha hablado mucho porque en el render que os enseñé el otro día en el vídeo del anuncio, aparece esta misma ventana, pero sin el... Qué bonita, Dios mío, me encanta. Sin el... sin el... sin esto de aquí. Os dejaré el render por ahí para que sepáis de lo que os estoy hablando. Bueno, pues resulta que ahora mismo el Twitter oficial de los Sims acaba de anunciar que la ventana que os estoy comentando estaba destinada para entusiasmar a los jugadores en el kit industrial, ¿vale? El tema del render y demás. Pero resulta que, debido a unos retrasos y demás, no lo incluyeron en el juego, pero que va a estar próximamente en una actualización para el kit industrial. Eso está muy bien. Y... por cierto, las de Moschino y estas, que las vamos a poner aquí para que veáis, no coinciden y es un poco... drama. ¿A qué me refiero con que no coinciden? Porque si la ponemos así, podríamos hacer una ventana en continuación, ¿vale? Pero no coinciden en tamaño. ¿Veis que la de Moschino es más grande? La ventana también tiene como los cristales así sucios, ese detalle me gusta. Y luego los cristales limpios, por si queréis hacer una construcción limpia. Voy a poner la del pack, porque I like. Y si pongo aquí la puerta esta, a modo de... A modo de... ¿Veis? A modo de terraza. Encanta, adoramos. Bueno, aquí es para suicidarse un poco, la verdad. Y aquí tendríamos que cambiar la distribución de la cama, que lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Vamos a poner aquí las ventanukis del pack. Son muy bonitas y el detalle ese del cristal así... feo, me gusta. Bueno, pues la pared nueva no es la pared nueva. Es decir, que no es nueva, ¿vale? Creamos que sí, pero... ¡Nope! Está en la sección de ladrillos y se llama... Interés... Industrial. Aquí está, y es del juego base. Tiene huella ecológica industrial y algunos... Míralo. ¡Hemos sido engañado! Real que pensaba... Que esta pared... Porque no la hemos usado en la vida... Era madera y venía en el pack nuevo. Y resulta que no. ¡Qué ladrillo he visto! Vale, del modo construir ya no hay nada. Y vamos a poner aquí en mostrar todo. Para ver las cositas nuevas. ¿Vale? Tenemos para empezar... Bueno, mejor empezamos por aquí, ¿no? La cama de matrimonio. Que esta cama... Me recuerda... A una que ya hay en el juego, por cierto. Pero tiene otros vibes por el tema de... Los detalles. Vamos a ponerla aquí. Yo creo que es un sitio ideal. ¿Vale? En la terracita aquí. Para que entre la mareita de la ciudad. I like. Me gusta. Vale, esto es el que viene en el juego base. Que os he dicho que forma parte de la misma colección industrial. Pero tenemos una cómoda o mesilla de noche. Bueno, no es cómoda. Es mesilla de noche. Que viene para el kit. Que es esta de aquí. ¿Vale? Que se parece... Un poquito tal vez... A esta de estilo. Bueno, las dos son industriales. Realmente. Pues oye, es bonita, ¿eh? Es bonita. Lo tengo que decir. Me gusta. Vamos a ponerlo en estos tonos. Me encanta que haya tanta variedad de colchas, colchones. La amarilla me gusta. Me gusta mucho. Sillón dulce venganza de Johnny Zest. Johnny Zest es el del solar. Tras haber sido desheredado por la familia del solar. Johnny Zest se quedó sin posesiones y sin dinero para comprar muebles. Por lo que se vio obligado a recurrir a su ingenio. De realizar una visita rápida a una obra de la familia del solar. Y agenciarse a algunos materiales como tuberías y tableros aglomerados. Se fabricó un sillón sorprendentemente cómodo. Me veo encima, ¿eh? Me encantan estos historias y detalles que se montan, ¿eh? Está hecho como de tubería, ¿lo veis? Miradlo. Está hecho como de tubería. Tiene buena pinta, la verdad. Es bonito. Ay, el rojo. Es precioso. Qué bonito es el blanco. Voy a ponerlo en blanco, ¿vale? Esta la quito porque hay una propia. Vale. Ese I like. Ahora voy con esto, con el taburete. Lo voy a dejar ahí apartado. Pero el sofá estilo... El sofá es... Me encanta el detallito, ¿eh? De la manta. O sea, es total. El sofá es de estilo... Iba a decir Chester, pero no, no. No tiene nada que ver. Hay uno en el juego que es Chester. Y sí que parece industrial, ¿eh? Pero este no. Qué bonito. El azul me ha gustado un montón. Y el rojo también. Vamos a combinar. Lo voy a poner rojo. Qué bonito. Qué bonito. I like muchísimo. La mantita. Es que es lo más... Me encanta. Antes en el juego va así, las primeras expansiones y demás. Ponían el sofá limpio y ya. Ahora tiene como más textura, más profundidad. A veces le ponen cojincitos. Ahora le ponen así una mantita. Ideal de la muerte. Me encanta. Mesa comidas informales. Vale. Voy a quitar esta mesa de aquí. Voy a poner la del pack. Que es alta. Y viene con los... Con los taburetitos. ¿Veis? Os dije en la reacción del anuncio. Que las mesas altas son muy chulas. Pero si poner algo abajo, si te toca la pata, eso es lo peor. Bueno, ni te puedes estirar, ni puedes cruzar las piernas. Es horrible. Ay, mira la textura. Viene como con textura en el swatch. ¿Lo veis? Qué bonito. Esta, esta. Esta me gusta. Y el cojín de los colores pertinentes. Dime que hay rojo. Hay rojo. Hay rojo. Vamos a mezclar. Colores. ¿Os parece bien? ¡Ah! Me encanta. Qué guay. Vale. Esto es mesa de entrada clamor organizado. Fabricado a partir de un antiguo mueble archivador. Esta elegante unidad de almacenamiento es ideal para guardar recuerdos, bagatelas y bártulos varios. Ideal para ponerla aquí. Tiene todos los vibes industrial. Mira, es como de... Tiene una ruedecita ahí. Qué bella. Pero aquí también puedes poner una tele, eh. Mira qué bonito, qué bonito queda. Vamos a ver los swatch que tiene. El amarillo. Me flipa. Mesa de café. Este es ideal para ponerla aquí. Mira. No me digas que no. El siguiente es esto. Jarrón con plumachos. Suavidad suprema. El jarroncito divino. Mirad. Son como con... Se parecen a las plumas estas que vinieron en el pack de interiorismo. Se parece, ¿verdad? Blancas, negras. Violetitas. Amarillo. Me gusta esa combinación. Mira qué bonita. Vale. El siguiente es un mueble para plantas raíces urbanas de vida vegetal. Este va a encajar aquí muy bien. Este mueble es precioso. Pero vamos a poner este. Muy bien para separar estancias o para ponerlo contra una pared. Queda bonito, eh. Mirad qué bien pensado está esta mesa. Super industrial también. Y los archivadores estos. Es que pega un montón, eh. Pega un montón con el look. Terrario de craus... Crausoláceas. Pasión por las plantas. Esta es una de las decoraciones que hay. Que vamos a poner aquí mismamente. Bueno, no. Mejor lo ponemos aquí en medio. Mirad. Se puede colgar. De hecho parece una planta de estas colgantes. Pero sin colgar, básicamente. Qué bonita, ¿no? El amarillo. Me flipa. Blanca, rosita... Esta. Mira, aquí tenemos un armario que no quiero dejarle pasar. Aunque está el último puesto. Pero es este de aquí. Que lo quiero poner aquí. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Es un armario de ropa. Y mirad los detalles de aquí abajito. Me encanta el contraste entre la acero. O el hierro ese. Y la madera. Me gusta mucho. Pero lo que a mí me gusta es la bandejita esta. Vamos a seguir el estilo más oscuro que hemos puesto aquí arriba. Vale. El siguiente es... Voy a quitar esto. Dice que es un conjunto de viñetas expresiones sutiles. Una serie de piezas representativas sencillas en todo su esplendor. Son como... Eh... Iba a decir como grafitis. Pero no son grafitis pintados. O algo similar desgastado. Mirad. Eso parece el puente Brooklyn. En varios colores. Mirad. Aquí ya cambiamos. Es como una pegatina que dice algo. Que no sabemos qué dirá. Y luego aquí tenemos esto. Que parece de un café. Una tienda de café. O un bar. Una cafetería. Algo así. Y aquí en lugar de esto. Voy a poner la pegatinita esta. Así. Amarilla. Para que pegue. I like. Me encanta como queda. Muy bien. Esto es de a trabajar. Me parece. Queda genial. Vale. Ahora están los conductos estos. Vale. Esto es para formar... Eh... Conductos de ventilación. Parece. ¿Veis? Vamos a ponerlo aquí. Y ahora vemos los... Los colores. Sí. Encajan bien. Tenía yo ese aquel. Digo. No sé cómo va a encajar esto. Pero... Sí, sí. Encaja perfecto. Este lo podemos llevar por aquí. Y... Bueno. Es la escalera. Cuidadito. Ese se tiene que quedar ahí. Y los colores. Que podemos poner. Son los siguientes. Verde. Ah... Gris. Marroncito. Negro. Y blanco. Aquí pegan los negros. Qué chulo. A mí esto me gusta. Este detalle. Y... ¿Sabes que podría haber puesto también como alguna especie de andamios o algo similar? Cuando digo andamios es algo como esto. Mirad. Es que este... Este... Este loft me encanta. Puedes subir por aquí. Y aquí tienes... Eh... Lo típico de los apartamentos de New York. Que tienen una terracita comunitaria. En la que vienen los vecinos a sentarse. A hacer fiestas. O a... Servirse cervezas. Yo que sé. Pues algo así. Me encanta la imagen esta. Me encanta. El andamio es... ¿Dónde lo he visto? Pues no lo he visto. Que no era esta casa. Era otra. Qué chulo. Es que me encanta. Queda genial. Le da todos los feelings. Por cierto. La cocina es maravillosa. Podría haber utilizado las encimeras de... Industriales del juego base. Pero estas son de interiorismo. Y quedan preciosas. Vale. El siguiente es un ventilador de techo. Que se parece mucho a uno que hay ya en el juego. Pero. Obviamente. Este tiene... Esos vibes. Como más antiguo. ¿Verdad? Mira como pega. Este estilo. Con el puente Brooklyn al fondo. Es que genial. Me encanta. Qué fantasía. Me monto yo en la cabeza. Pero es que adoro. Voy a poner aquí el ventilador de techo. Vale. Aquí tienes la alfombra. Superficie súper suave. Ideal para poner aquí. Marrón. El blanco me flipa. Esta es de estas suaves. Que se te entierran los pies. En esa suavidad. Ay. Me encantan las alfombras. Mi madre dirían que son un recoge mierdas. Pues sí. Efectivamente lo son. No la voy a discutir. Qué bonito este. Pero son placenteras. Y eso. I like. Voy a dejar este aquí arriba. Y abajo. Voy a poner el blanquito. Este bueno blanquito. ¿Veis? Este color maravilloso. Vale. Siguientes son tuberías. Conducción temeraria. Son. Pues eso. Tuberías. 100%. Una cachotuberiaca enorme. Gigante. Voy a quitar esas para poner estas. El amarillo. Es brutal. Son como tuberías de agua caliente. ¿No? O algo así. Voy a poner unas tuberías aquí. Por los jajas. Esa sí se va a quedar. Así. Mira. Aquí pega. Hay una decoración de pared. Esta. Esta. Que también es del pack. No sé por qué sale ahí. Son como tuberías y engranajes. Una composición de pared. En un tablero de madera. Que queda muy bonito. Este. No está mal. ¿Eh? I like. Es de vida en el pueblo. Y es maravillosa. Bueno. Estas son tres luces. Que vienen. Depende del tamaño de la pared. Y estas. Viene ideal. Para poner. Aquí. ¿Verdad? Sí. Porque estas ya van a ser muy bajas. Depende del tamaño de. De la pared. Y el ventilador de techo. Lo voy a poner aquí. Ahí. Qué bonita. Mira qué bonito. Y así es como quedaría. El. El loft. De hecho. Ya hemos visto los 26 objetos. Que trae. Son. Pues eso. Objetos. Industriales. Súper. Estereotipados. Porque son 100% de ese estilo. Todos encajan entre sí. Las texturas. Los colores. Las maderas. Todo. Y se nota mucho. La tensión. En los detalles. Eso está ahí. Y se palpa. Así que. Esta ha sido mi review. ¿Vale? Ahora. Me apetece hacer una habitación. Solamente con los objetos. Del pack. Para la miniatura. Así que. Os la voy a enseñar. Bueno. Amigos. La composición que he hecho. Es esta. Es un loft. Completamente abierto. Así. Al aire. Y para miniatura. Pues a veces hago estas cosas. ¿Vale? Mirad. Eh. Esto que hay ahí en el techo. Son. Está hecho con. Eh. Columnas. Una puerta. La puerta del pack aquí. Gigante. He utilizado casi todo del pack. Un rinconcito de la cama. Un rinconcito del salón. Y aquí para que se vea un poquito. Entonces. Yo lo que hago. Bueno. Simulo una terraza exterior. Así. Arriba he puesto las ventanas de Moschino. ¿Vale? Y. Eh. Simplemente hacer la foto. Podemos jugar con los anglos y demás. Me he inspirado en una foto que ha subido. Central Simmer. Antiguos creadores Sims. Que me ha gustado un montón. Y creo que queda maravillosamente bien. ¿Qué os ha parecido este pack? A mí me ha gustado. La verdad. Y me sorprende que haya tantos objetos siendo un kit. Creo que es uno de los kits con más objetos. Y un detalle que también me ha gustado. Es que tenga objetos de varias estancias de la casa. Con una misma temática. Que no se centren solo en salón. Solo en habitación. Como por ejemplo. Otros packs. ¿No? Que haya un poco de todo. De ese mismo estilo. Así que bueno. Estas son mis valoraciones. Me ha gustado. Estoy deseando saber. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Y nada. Nos vemos ya. En el siguiente videito. Mijos. Que tengo reviews y cosillas pendientes. Que estoy deseando enseñaros. Nada más que añadir. Un besote muy grande. Y nos vemos en el siguiente videito. Os quiero un montón. ¡Chau!